Hola, mi nombre es Camila Feliciano González, estoy representando a la Yupi en la Justa en el evento de lanzamiento de discos e impulso de la bala. Ser jerezana es un gran privilegio y representar a la Yupi en la Justa es un orgullo bien grande y cargar con esos colores es algo increíble.